Bueno, y Balmaceda Arte Joven lanzó oficialmente sus actividades culturales para este año, la creación de una orquesta infantil de cuerdas y la apertura de una sala de ensayo para músicos son parte de las novedades para este 2013. Son estrenos nacionales, se trata de Miradoc, proyecto de fomento y difusión audiovisual que durante este 2013 busca potenciar el vínculo entre el público y los realizadores, iniciativa que en nuestra zona podrá presenciar en el Centro Balmaceda Arte Joven. Héctor, propietario del Hotel Marín, donde se grabó uno de los documentales, destacó la esencia del proyecto. Busca generar nuevas audiencias para los documentales y para lo cual han dispuesto de 10 salas a nivel nacional con 8 estrenos de documentales. Para este 2013, Balmaceda Arte Joven continúa con sus talleres y exposiciones, pero además suma nuevos desafíos. La creación de una orquesta de cuerdas con niños del sector es uno de sus principales proyectos. Sabemos que es un proyecto complejo porque implica mucha disciplina, compromiso de los padres, los niños, van a tener clase todos los sábados y son chiquititos de 6 a 10 años, son niños que están en primer cuarto básico. Viajó desde Santiago para entregar su experiencia con músicos locales. Ángelo Pierattini destacó que en la zona las bandas de rock cuenten con espacios para el desarrollo de su música. El Centro Balmaceda desde ahora cuenta con una sala para que los artistas puedan ensayar sin inconvenientes. No hay nada mejor que apoyar a los artistas en la parte más básica, digamos que es tener una sala de ensayo para poder desarrollar tu capacidad compositiva, para poder desarrollar tu capacidad como de fiato de banda. Un espacio cultural en nuestra zona que trabaja para la difusión y desarrollo de las artes y los expositores locales.